Bueno, en el marco de un convenio con el REATEA, que tiene una amplitud en las cuales nosotros estamos trabajando desde la firma del convenio por parte del Intendente, y más específicamente por este, se está dictando un curso que dura dos días, 15 horas reloj, en el cual todos los asistentes al curso van a poder tener un certificado que los va a habilitar para algunos puestos en alguna empresa, o bien que estén trabajando como en restaurantes, en casa de comida, para mayor capacitación. Esto también viene atado con algo de, con la escuela profesional, la cual tenía algunos inscritos para realizar el curso de manipulación de alimentos, que en algunas empresas es requisito, y no tenían gente capacitada para darlo, y que tenga el aval del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Entonces, el REATEA, hemos articulado, basándonos en convenio, por lo cual, gente del REATEA está haciendo el curso, gente de la escuela profesional, y gente que estaba inscrito en los listados de ARCO para ingresar. Lo que hemos logrado es que toda la otra gente, la de la escuela profesional, y la gente del REATEA, también pueda estar en la misma grilla de largada que la gente que estaba anotada en ARCO. Quiere decir que hay gente que va a poder presentar su currículum y, posteriormente, poder presentar el certificado del curso de manipulación de alimentos, que es una de las condiciones, además del secundario cumplido, que está pidiendo esta empresa para que el personal ingrese a la misma. Esto no quiere decir que le abre las puertas. Los evaluarán, pero tienen ya una parte de la carrera o de los requisitos que ellos piden, los tienen cumplidos. Y también puede servir para las otras empresas del rubro alimenticio o alimentario que hay en Salto, que también necesitan manipulación de alimentos. Estoy hablando de la Anónima, de Soy Chu, de una fábrica de alfajores, bueno, y de ARCO. Tiene una gama bastante importante, inscritos había 120 inscritos en el curso, creo que hoy llegamos casi a 100 a la mañana cuando se inició. Es importante, bueno, y es muy importante para la población de Salto, para los que están dando el curso, y para la gente que, por ejemplo, va a comer a un restaurante, una confitería de nuestra ciudad, que sepa que también los empleados de esos hoteles, restaurantes, confiterías, pueden tener hecho el curso de manipulación de alimentos, que le da tranquilidad al dueño de su negocio, que la gente sabe manipular alimentos. Y con esto quiero agregar algo más, esto tiene también mucha importancia, hoy no lo tenemos acá por el cupo, para los auxiliares de las escuelas, los que están en los comedores escolares. O sea que es un curso con una vasta amplitud que esperemos que se pueda seguir repitiendo en el futuro.